Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Mujer atropellada resultó con golpes de consideración. Bomberos voluntarios acudieron al lugar y es Rudy Cisneros quien nos amplía los detalles. De la cabina de la 44 compañía de bomberos voluntarios, ingresan diversas llamadas informándonos de una persona atropellada, lo cual sucede sobre la avenida Chipilapa y segunda calle C en la zona 1 en el barrio La Esperanza, acá en la ciudad de Jalapa, donde se traslada en estado consciente a la paciente Teresa de Jesús Pérez Marroquín de 51 años de edad respectivamente, la cual presentaba múltiples golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo, así como posible fractura en una de sus extremidades inferiores. Es ingresada a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa para su evaluación y tratamiento, respectivo por los médicos de turno. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net